Ahora si amigo, desde la capital, vuelve, tu grupo Génesis Toda la vida yo sin tu amor, todavía sin tu cariño Toda la vida yo sin tu amor, todavía sin tu cariño Por culpa de esta inspirada, por culpa de su amor Por culpa de su cariño, por culpa de su traición Por culpa de esta inspirada, por culpa de su amor Por culpa de su cariño, por culpa de su traición Toda la vida yo sin tu amor, todavía sin tu cariño Toda la vida yo sin tu cariño, todavía sin tu cariño Por culpa de su cariño, por culpa de su traición Por culpa de esa inspirada, por culpa de su amor Por culpa de su cariño, por culpa de su traición Por culpa de esa inspirada, por culpa de su amor Por culpa de su cariño, por culpa de su traición Por culpa de esa inspirada, por culpa de su cariño, por culpa de su traición Por culpa de su cariño, por culpa de su cariño, por culpa de su cariño Por culpa de su cariño, por culpa de su cariño, por culpa de su cariño Por culpa de su cariño, por culpa de su cariño, por culpa de su cariño Gracias por ver el video.